¿Qué pasa con el paciente? Volver a intentar rehacer su vida, buscamos donadores y donatarios, conseguir muebles y familias a donde tienen que llegar. Hemos visto tan buena respuesta que nos encantaría que ya toda la vida exista, que tanto los que nos dieron como el honor de dejarlos ayudar, como los que recibieron la ayuda, vamos a hacer un tejido social nuevo.